¡Gol de Lisandro el Zubanay! ¡Qué buena culana de parte de Liga! ¡La hizo el centro de Alexander el Guanado! ¡Y la definición del Zubanay para poner el 1-0! Mucho mérito de Guanado a no rendirse. ¡Ah, muy bien! Después la combinación por el sector izquierdo. ¡Miren lo que hace Lisandro! ¡Le mete un pase a la red! ¡Un pase a la red! ¡Una exquisita definición del número 20! ¡Un pase al ángulo bajo de los trozos imposibles! ¡La primera del partido, señores! ¡La primera ocasión clara del encuentro! ¡Es la primera de Liga! ¡Mucho mérito de la zona izquierda de Liga! ¡Mucho de Alvarado que mete una asistencia al Zubanay!